Gracias compañeros de los estudios televidentes diable como habla del canal del balance de las noticias a esta hora del mediodía vamos estamos aquí con la portavoz de el hospital Mario Catalino Rivas licenciada Julia Sánchez los últimos ingresos entre la noche de ayer y en el transcurso del día de hoy que cuántos ingresos más se han reportado esto en ocasión a la fiesta de navidad licenciada buenas tardes muy buenas tardes licenciados solamente el día de ayer en la emergencia de cirugía tuvimos un total de 69 pacientes en el área de medicina interna también tuvimos un total de 70 pacientes en pediatría tuvimos un promedio de 50 menores que ingresaron a este centro asistencial y ortopedia fue bajo el número de pacientes que ingresaron los pacientes quemados por pólvora tenemos dos nuevos más casos de ayer 25 de diciembre un menor de edad que es procedente de Santa Cruz de Yogoa quien lamentablemente perdió totalmente su mano derecha una amputación traumática el paciente quedará aquí ingresado en el centro asistencial y también tiene lesiones en su ojo izquierdo tenemos el ingreso más de un adulto de 35 años procedente de Cuyamel quien también al manipular un mortero en su mano derecha tuvo fracturas de base en su dedo pulgar y meñique también quedará ingresado durante estos días bajo observación con el protocolo de los pacientes quemados en comparación al año pasado licenciada sánchez fue bastante considerable la reducción de personas que se recibieron por quemadura de pólvora para esta fecha sí porque el año pasado habían más aumentos 24 25 considerando a esta fecha ha disminuido esperemos que continúe así no deseamos que para ya finalizar el año 2019 ingresen más niños quemados o adultos quemados por pólvora esperemos que la población especialmente los padres de familia hagan conciencia sobre esta situación en su totalidad cuántos se han ingresado por quemadura de pólvora durante el mes de diciembre tenemos un total de seis personas ingresadas al centro asistencial ya contabilizado tres niños y tres adultos bueno muchas gracias a la portavoz del hospital mario catarino rivas seis personas han ingresado durante lo que va el mes de diciembre hasta la fecha de hoy por quemadura de pólvora a este centro asistencial con víctor carranza el niño cámaras y edición adelante estudios a esta hora con víctor carranza el niño cámaras y edición adelante estudios a esta hora